Eso es nuestro planeta, campo de batalla, mundo incierto en donde la perfección y la destrucción son aliadas. Dizzy Memo Ambe La Revolución! Este es el otro lado de la resurrección De estos que en la mente vuelan Muchos velan como el que este hombre destruye las consolas Por tus venas corre y el monóxido en tu sangre cuela Este match machine no es golpón del temido Danny Ramos Vamos a lo que vamos, degollamos y su sol El odio de este palabrólogo va calculando Pelo a pelo va midiendo, el enemigo desoyendo Yendo va sintiendo como la aportización desluye El comete destruye contra ni los malos pensamientos El sentimiento que yo expreso en mis silábicas Palabras son letras sádicas con forma acúbica Haciéndote adictólogo de mi corto protocolo Psico-kineprologista, mentalista, clandestino Memon Bela Singela, la adueñan de tu sentido Oído del sagrado libro escrito al visto Siendo de los tres yo el segundo anticristo Existo, estoy encarnando en los mortales Míricas que son letales Conocidos en el bajo mundo como de profesionales De profesionales He sabido sobrepasar partes difíciles Dejando fósiles de los que tratan de matarme con misiles Invéciles Esta es mi historia, flow, extravaganza Lanza memo cuando disfruto de mi victoria La venganza Tu sanguinario, come from Colombia No me hizo nadie, yo me hice solo Si te gusta Zumba, si no tragas de la memo Pamela, lyric para verlo Ya está bueno, ya matamos la pista No me hizo nada, ya matamos la pista No me hizo nada, ya matamos la pista Pero ahora ya matamos la pista No me hizo nada, ya matamos la pista